Nuestros próceres depositando flores que portan los alumnos de los distintos establecimientos educativos del municipio. Este homenaje sirve para reconocer nuestra independencia y lograr así la autonomía de nuestro país Guatemala. Pues tus hijos, valientes y altivos, que vereneran la paz cual presea, nunca esquiva la ruda pelea si defienden su tierra y su hogar. Y también ahí están las banderas de los demás países de Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Y por supuesto la bandera nuestra de nuestra querida patria Guatemala. Países hermanos, los que conformamos la unidad centroamericana, y esto es importante recalcarlo, pues no estamos solos. Somos países hermanos, países con los mismos intereses económicos, problemas sociales y características demográficas, y por eso debemos mantenernos unidos. Ya podrás alcanzar pura gloria de tus próceres sueño tenaz, y el lagurel de tu espléndida historia será digno de triunfos de paz. Vecinos y amigos, al igual que estamos dedicando este momento a los próceres, dediquemos también un tiempo a la reflexión sobre que representa la patria, sus valores, sus símbolos, y logremos así una mejor educación para nuestros hijos y para Patsum.